con Graciela Beltrancaría. Estamos con la gente de Levi, que sí es en el Zambil de Chacao, el de toda la vida, el primerito, ¿verdad? Y nos decía Leo Palma ayer que justamente iban a estar también abriendo Valencia y el Tolón. Y bueno, son aperturas, 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 y es el caso también de esta, de iShop, en el Zambil de la Candelaria, esta vez sí, aquí. Y por eso tengo a Strait Briceños, coordinadora de mercadeo de iShop, bueno, para conversar. Usted seguro tiene un blue jean de ahí. Así que bueno, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Bueno, siguen creciendo en el mercado venezolano, a Strait, en el Zambil, apoyando la apertura de Zambil, que la semana pasada tuvo su carrera y que estuvo chéverísimo eso. A ver, cuéntanos, son más de 20 años creando marca en el país, la iShop. Sí, mira, ya tenemos, tal cual como tú lo dices, 20 años en el mercado. Actualmente, bueno, estamos inaugurando nuestra tienda más grande, que son 700 metros cuadrados, que es en el Zambil de la Candelaria. Y tenemos la fortuna de que esta nueva tienda viene con dos secciones nuevas, la cual es Caballeros y Niños por primera vez. Ah, sí, va a haber para Caballeros y Niños. Sí, vamos a tener ahora disponible Caballeros y Niños, y bueno, igualmente seguimos trabajando en toda la parte de Damas, pero sí queríamos como que expandirnos un poco más en el mercado y bueno, agarrar estas nuevas secciones. Ok, eso, hablan aquí de una oportunidad para conectar con el público en el centro de la ciudad y permite transformar su modelo de negocio justamente abarcando otros sectores del retail, como es el caso de segmentos Caballeros y Niños, cuéntanos. Bueno, esta nueva propuesta la estamos implementando primero en el Zambil de la Candelaria como una prueba de piloto para ver qué tal nos va y a raíz de esto después vamos a pasar a todo lo que son el resto de las tiendas que tenemos en Caracas y continuamente pasaremos a todo lo que es el interior del país, que estamos en Maracaibo, Valencia, Barquisimeto. Entonces, bueno, la verdad es que esta nueva propuesta nos emociona muchísimo porque siempre nos hemos concentrado en la moda de dama, pero la idea es poder darle como que esa vuelta a la moda masculina y que bueno, que al final los hombres y los niños también se sientan bien al momento de vestirse y que bueno, tengan también estas opciones dentro de nuestras tiendas. Claro, por eso fue que insistimos, Astrid, justamente para que conversáramos en este horario, porque estamos conectados con el circuito de éxitos en toda Venezuela y son 20 años y son 20 tiendas en todo el país que van a sufrir, exacto, que van a sufrir esta transformación del modelo de negocio, pues abarcando nuevos segmentos en este sector del retail que es como, bueno, lo que me acabas de comentar. ¿Cómo hacen esta parte, Astrid? Me imagino contratan gente, porque no es lo mismo vestir a la mujer que a los niños y a los señores. Sí, no, para nada. Son cosas totalmente distintas. Lo bueno es que bueno, nosotros internamente tenemos un equipo bastante fuerte y bastante consolidado en el sector de compras que bueno, nos están ayudando en todo este proceso. Entonces, claramente, mucha inspiración, mucho ver marcas de afuera, para llegar a esas piezas y esas prendas que sean puntuales y necesarias para cualquier hombre y cualquier niño, así como lo son para las mamas. Claro, no, y además que, bueno, de alguna manera sí, tienes que tener una oferta similar a de las mujeres, pero para los hombres, no es que va a ser uno en córner o una cosa chiquita, ¿no? Sí, exactamente. No, trataremos de que sea la misma cantidad para caballeros y, bueno, lo mismo para niños, pero como te comento, ahorita que estamos empezando y que la Candelaria es nuestra primera prueba, sí, o sea, el segmento es un poco más pequeño, pero queremos expandirlo a que sea la misma cantidad de lo que tenemos en damas para el resto de las tiendas. Claro. Lo bueno ahí es que tienes un, bueno, estás ubicado en un lugar donde puedes hacer todas las pruebas, Astrid. Sí, totalmente. Sí, totalmente. Totalmente. Ahí tienes público de todo tipo, ¿ok? Sí, eso es lo que más nos emociona, en verdad, estar en la Candelaria, que podemos abarcar todo tipo de público y que, bueno, darnos a conocer muchísimo más. Sí. Otra cosa importante es la plataforma, el dominio ishop.com, donde la oferta también está allí, puedes comprar online con una interfaz que es amigable e intuitiva, eso creo que es importante también comentarlo porque, bueno, y tienen las plataformas de pago para los que quieran no moverse, porque de la pandemia mejor quedamos con maña. Totalmente. Ok. Sí, nosotros tenemos esa gran ventaja que, bueno, ya desde el año pasado tenemos disponible nuestra página web, la cual es, como tú dices, bastante amigable, tiene todas las facilidades para los métodos de pago y, bueno, ahorita solo tenemos disponible la parte de Dama, pero ya creemos que a final de este mes podemos tener cargado toda la sección de caballeros y niños junto con todo lo nuevo de Dama. Buenísimo. Es que yo no conozco, bueno, yo creo que todos tenemos un blue jean de ahí. Mira, Astrid, ciertamente. Otra cosa, ya antes de que se me termine el tiempo, es que me gustaría saber si van a abrir otras tiendas en el país. Mira, están los planes, porque ahora como estamos agregando estas nuevas secciones, si necesitamos tiendas más grandes, de 700, 1000 metros, estamos trabajando en eso, así que sí, sí vienen, están en proceso. Sí, porque la verdad que, bueno, es un momento importante para apostar, sin duda. Totalmente. Y eso es una de las cosas que nosotros más queremos impulsar en este momento, que, bueno, que somos moda local, que estamos en Venezuela y que queremos seguir expandiendo en Venezuela. Totalmente. Sí. Así que, bueno, 1 y 58 minutos, conversamos con Astrid Briseño. Ya saben, la marca, o mejor dicho, la cadena de tiendas va a estar en toda Venezuela. Pero mucha competencia, Astrid, ¿eh? Sí. Sí, sí, ahorita el mercado se ha puesto bastante relleno. Y aún así van a estar allí batallando, ¿no? Totalmente. Y por eso también estas nuevas secciones, o sea, hacernos notar y dar ese valor agregado de lo que es iShop, 100%. iShop. Fíjate que estaba yo por el Rosal y vi que, bueno, chamo, esa tienda, que ya tú sabes cuál es grandísima, abrió otra donde estaba un restaurante y yo, Dios mío, pero qué, qué oferta. No, eso es una, sí, totalmente. Impresionante, vale. Es impresionante, de verdad que sí. Ciertamente, Astrid, bueno. Pero bueno, lo importante es que apuesten al país. Eso es lo que queremos, a movilizar la economía, justamente, movilizar la economía. Bueno, Astrid, muchísimas gracias por el contacto, por todo. No, muchísimas gracias a ti. Claro que sí, un abrazo, buenas tardes. Un abrazo, buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego, Astrid Briseño, coordinadora de mercadeo. Una oportunidad.